Y estos son los regalos, acá tengo mágica. Estoy todo traspirado, el corazón me late a mí. Sentí que Oye Junco se puede burlar de esta situación o puede creerla que es auténtica este disco que está dando vuelta. Oye Junco que sea más profesional y que no prometa venir a los programas y después dejar plantados a las personas. Eso. Sí, eso pasó ayer con... Sí. Lo estuvimos llamando, no nos comunicamos con él. Esperemos, como dije ayer, que esté con esa faringitis. Lo sigo esperando, las puertas de este programa están abiertas. Ayer tuvimos que cambiar a 15 minutos antes de empezar el programa, porque ya estaban sus bailarinas acá. Así que bueno, espero que Oye venga en esta semana a hacer lo que tenía que hacer, que era cantar y promocionar su... Yo creo que de verdad está enfermo, porque a él le gusta estar... Sí, está re enfermo, de acá está enfermo. No, no, no se empiecen a pelear. ¿Lo escuchaste cantar? ¿A Oye lo escuchaste? Sí, sí, oye, está bien, está bien, que haga lo que quiera. ¿Qué te parece el tema? Es pésima voz, está recontra arreglada musicalmente. ¿De dónde viene tanta bronca y odio entre ustedes? No tengo odio, él, él, él que no acepta hacer notas conmigo, él que... No tenés amigos, se pelea, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que me comparan, yo no sé por qué me comparan, a mí me encantaría que me comparen con Facundo Arana, con, no sé, Santiago del Moro, no sé. ¿Por qué? Me comparan con Oshijunco, con Marco Bovino, con Mario García. Es una creación tuya. A mí me encanta, yo soy más hollywoodense, a mí me encanta otra cosa. Estuvieron todos en el programa con Polino, que era muy mediático y se peleaban todos, entonces los asocian. Claro. Nos dieron un beso además en un programa, yo estaba. Sí, nos dieron, me di un beso y después fui a vomitar a un costado. ¡No, no, Guido! No, no, esa boca de colágeno gordo, parecía una almohadón que tenía. Una bomba, una bomba, vos tenés mucha información, siempre tirás esas bombas así en tu estilo, ¿qué tenés como para decirnos así en un primer plano como sueles hacerlo vos? No, la bomba es lo de Tomasito, más bomba que eso es imposible. Para no hablar de tu vida, vos siempre te enterás de cosas, ¿qué podés contarnos? No sé, si quieren vengo una vez por semana y les cuento todo. Vamos a hacer una cosa, mañana, te comprometo que vengas mañana acá. No me hagas lo que me hiciste hace unos años. Hoy festeje el cumpleaños, Susana. Te contaste el país y me rajaste con el otro. Acá, a las dos de la tarde estás acá y me vas a contar el día después, me vas a contar cómo estuvo el pollito con papas de tu mamá, si charlaste de vuelta con Tomás. Y queremos fotos, Guido. ¿Cuál fue la repercusión de la gente desde el momento que te fuiste de acá? ¿Ven mañana, Guido? Sí, te prometo venir mañana. Yo te quiero mucho a vos, Susana. Susana, yo ahora comprendo cuáles son las reglas del juego de la televisión, ¿entendés? Quiero aclarar al público que con Susana tuvimos un enfrentamiento porque Silvia trabajó de panelista en Rumores. Claro. ¿Entendés? Entonces era el momento que yo estaba muy peleado con Silvia y le daban, obvio, hacía mucho rating. No, fue la época que te deseó la muerte, literalmente. Te deseó la muerte e insinuó un montón de cosas horribles mías y qué sé yo. Y obvio, como marcaba un rating impresionante, la dejaban hablar. Entonces yo me dolía que ellos no la interrumpieran, ¿entendés? Pero ahora, con los años, me doy cuenta que son las reglas del juego. Estás marcando 10, 12 puntos. ¿Qué le vas a interrumpir para cuidar? Es así. Ya estoy metido en el medio, ya no tengo piel, tengo cuero, señora, directamente. Claro. Bueno. Estoy de contracurtido. Pero sí, sí, vengo, vengo, vengo y te cuento. Bueno. ¡Bárbaro! Bueno, a eso nos vamos a matar. Gracias, Guido, que termines muy bien tu cumpleaños. Bueno, bueno, gracias. Lo mejor para vos. Gracias por la torta, por la invitación, por la sorpresa. Y después voy a agarrar a Luis Pesaño, tenía culpa de todo. No, 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 lo tenemos que matar. Llévate la torta para tu casa, así mami no tiene que cocinar. Sí, 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 sí. Gracias a todos y bueno.